Una mujer dice, hace 18 meses falleció mi esposo de 50 años, yo tengo 47. Vivo con nuestros dos hijos de 5 y 14 años. Con el finiquito recibido del trabajo de mi esposo, remodelé mi casa. Un contratista se hizo cargo. Entre sus trabajadores estaba un hombre de 40 años. Con el cual simpaticé y salí con él 3 meses. Desapareció un tiempo cuando le presté 18 mil pesos para un negocio que tenía previsto. La semana pasada recibí mensaje de texto amenazante con mis datos completos. Dicen que me tienen vigilada 24 horas y debo hacer lo que ellos indiquen. Volví a salir con esa persona y le he comentado las marcas en el exterior de mi casa y él dice que tiene controlada la situación, que no me pasará nada. El día del mensaje le llamé y en cuanto hablé con él, quitaron la foto del perfil del WhatsApp. Él dice que yo no tema, que tiene todo bajo control. ¿Qué opinan? ¿Estará hackeado mi teléfono? ¿Será esta persona quien está detrás de todo esto? Aunque no creo eso. Él trata de ayudarme. Vea el engañador, el estafador de Tinder en Netflix. Vaya y denuncie lo que le han estado amenazando. Haga eso. A mí me parece muy sospechoso. ¿Ya le pagó sus 18 mil pesos? O sea, va, se desaparece, regresa. ¿Medio la quieren extorsionar? No. Entonces, que vaya y denuncie. Claro, que presente una denuncia. Me están extorsionando o me quieren extorsionar. Este es el número de donde sale. Punto. Y que no le diga. Que no le voy a decir. ¿Qué crees? Estaba escuchando Buenos Días y me recomendaron ir a denunciar. Acompáñame. Cuidado. Y que se consiga un abogado. Un buen abogado. Pero primero tiene que denunciar, Mario. O que consiga el abogado para ir a presentar la denuncia en términos adecuados y que no haya manera. Concibimos en eso. Ah, ok. Concibimos en eso, ¿no? Pero no le diga nada al susodicho. Sí. ¿Pero qué, Mario? No, que dije, consiga un abogado. Y ella dice, no, no, no. Que consiga un abogado y que vaya. Claro. No, no quiere el abogado para ligárselo. No. No, mira. Detrás de la situación. Sí, todo lo que le dijeron mis compañeros, hágalo. Es que la denuncia sin abogado se puede. No, no, no. Primero el abogado. Te voy a decir por qué. Porque el abogado puede tener antecedentes, referencias y contactos. Así de sencillo. Necesito un abogado para que la denuncia vaya en forma y no tenga problema. Pero yo me iría más a fondo en el sentido de que, señora, ¿en qué demonios estaba usted pensando? Yo entiendo que a los cuarenta y tantos años, viuda, dieciocho meses, un año y medio que el hombre se fue y usted usa su finiquito para remodelar y se involucra con uno de los trabajadores. Y voy con todo. ¿Qué tan desesperada estaba? Necesitaba un consuelo en la viudez cuando ni siquiera tenía el año y medio de muerto el hombre. Un poquito, un poquito de... Ya no le pido inteligencia. Sentido común, por favor. ¿Quién tiene todos los datos? ¿Quién sabe cómo vive usted? ¿Quién sabe cuánto recibe usted? ¿Quién sabe su teléfono? ¿Quién sabe? Todos mis datos me mandaron. ¿Quién los tiene? Pues el tipo este. Vio cómo vive usted, se dio cuenta de su fragilidad. Ay, la viudita. Por favor, mujeres, piensen un momentito. No se involucren con personas que están en su entorno trabajando para ustedes. ¿Cómo es posible? Y luego sus dos chiquitos, señora. ¿No piensen en sus hijos? ¡Ay, So! ¿Cómo los expone? Exactamente. Siempre estamos hablando de que hay que ponerles límites a los hijos. Hay que marcarles, hay que orientarlos. O sea, aquí la que necesita límites es la mamá. Qué poco sentido común de exponer a sus hijos. En la ofandad del padre. Y en la ligereza de la madre. Válgame, pobres chicos. Piense un poquito, señora. Vaya y denuncie. Y por favor, cierre la boca con su pareja, amante, trabajador, empleado, lo que sea. No le diga lo que va a hacer. Pero muévasse cuanto antes, ¿ya? Y si le pagó o no le pagó. Mire, usted, él vendía algo. Usted compró algo y le costó 18 mil pesos, ¿ya? Exacto. Delos por perdidos, ¿ya? Compórtese, no ponga en peligro a sus hijos. Sobre todo, no ponga en peligro a sus hijos metiendo a Juan y a Abraham a su casa. Mensaje, la doña inocente que se chupa el dedo, que se dejó engañar con su chalán. Por favor, es el colmo de estupidez en todos los sentidos y se quejan de los jóvenes. No, a veces uno está obnubilado, se dice. Sí. Atarantado. Cuando queda uno solo, de repente, y así, pues, acomete uno errores. Dora lo dijo muy bien, vulnerable. Eso. Si estás vulnerable, tienes que pensar dos veces las cosas antes de tomar una decisión. Porque, como dicen, aquí se aplicó la de que dicen que el dolor del viudo es agudo, pero breve. Como el golpe en el codo, decía mi mamá. Pero luego que te la vas, ay, cómo duele, pero al rato se pasa, rapidito. Pero no sabes qué va a pasar. No, pero además hay una historia detrás de esto. No sabemos en qué condiciones quedó viuda, cómo era la relación con el esposo, muchas cosas. La información es mínima. Bueno, pum, pum, pum. Está vulnerable. No se involucre, piense en sus hijos y denuncie. Punto. ¿Ya? Bárbara András de Montoya, Gustavo Madero, 53 años. Esa mujer que falleció el marido es una tonta por prestar su dinero. El marido seguramente pensó en ella y sus hijos. Qué tonta. No es su dinero que ella lo gaste en el chipan... ¿Qué? ¿Chipandel? Ah, esos, esos. Si quiere. En el chimpancé. También por ahí se va, ¿no? Sí, es su dinero. Por otro lado, mañana es mi cumpleaños y mi marido ya me dijo que me llevará al restaurante que yo quiera, que dispone de cinco mil pesos. Pero la verdad, yo no soy de ir a esos lugares. Soy pobre y no sé qué decirle a mi marido. Me gustan los mariscos y la comida mexicana. Mi marido es Gerardo Orozco López, de 50 años. ¿Qué me recomiendan? Que le propongo otro plan. Oye, ¿qué te parece si esos dineros los ocupamos en esto o en aquello, si no le gusta ir? Mira, por ejemplo, aprendes, le va a salir en mil doscientos pesos la cuenta. ¿El de Polanco, dices? De Polanco, es lo mejor. Le va a sobrar. Puede hacer lo que sea con el excedente. Pero dice que no le gusta, que no se va a sentir cómoda. Bueno, pues, que vaya a la poblanita. Ándale. Ese es más popular y muy rico. Pero el marido quiere complacerla, reunir el dinero, la quiere alagar. Pero no, hay gente que no puede ser complacida. Ah, bueno. Pero es su cumpleaños, ella tiene que decidir. Es como decía don Gato, rey por un día. En este caso, reina por un día. Lo que ella diga. Quiere ir a las quesadillas, vayan a las quesadillas. Quiere que le diga, oye, mejor dame esa lanita porque quiero comprarme algo. Que se van a cenar ahí, unas pizzas o algo. Aquí yo creo, yo soy de la idea de que el que cumpleaños, manda. Con cinco mil pesos te vas hasta Veracruz, mi hermano. Un fin de semana. Un fin de semana. Sí. Bueno, reina por un día.